Hola, en este vídeo vamos a ver qué tipo de guantes puedes encontrarte en el laboratorio. Los guantes utilizan una simbología que te indica si protegen contra peligros mecánicos, contra el calor y el fuego, si ofrecen protección química, si ofrecen protección frente a microorganismos, contaminación radiactiva... Todo esto está indicado mediante símbolos. Estos símbolos aparecen en el envase o en la caja de los guantes, como puedes ver en esta imagen. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tienes guantes para protegerse del frío y del calor. Estos guantes ofrecen protección mecánica. Y aquí tienes diferentes guantes de protección química. En la imagen puedes ver los tipos de guantes más habituales en el laboratorio, que son guantes desechables. Los hay de diferentes materiales, de vinilo, de nitrilo, de látex... Y en el envase indican la protección que ofrecen. Frecuentemente verás guantes de diferentes colores. Son de diferentes calidades y ofrecen diferentes tipos de protección. Vamos a ver ahora cómo quitarse los guantes. Es importante escoger unos guantes de tu tamaño, que no te queden grandes y no te queden pequeños. A veces es un poco difícil ponérselos. Pero lo importante es cómo quitárselos. Tienes que proceder como vas a ver en la imagen. No se puede tocar el exterior de los guantes, ya que pueden tener sustancias tóxicas. Gracias. 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 Gracias.